Se le va a quedar a Pizarro, quedó larga, Mateusinho en la salida, recuperó Boussat. Tocó para Gil, Gil al centro, segundo palo, solo un hombre, Thompson, gol. Van a ganarle la espalda a todos, cuando metieron el centro, la de Colo Colo. 17 del segundo tiempo, América 3, Colo Colo, 1. Excelente pase profundo de Gil.